Muy buenas noches, apreciados ingenieros, apreciados colegas. Vamos a continuar con la modelación de las fundaciones de esta estructura cuando ya habíamos iniciado con una cierta dimensión de las fundaciones. Y justamente ahora quiero ver cómo se deforman una vez que actúan las cargas sobre esta estructura. Y ahí pueden fijarse claramente cómo esta fundación, por ejemplo, se deforma de esta manera, ¿no? Y se genera un gran asentamiento en esta parte. Y obviamente, posiblemente, aquí se produzca un levantamiento, ¿sí? Se levante. Y aquí haya demasiada tensión de compresión. Demasiada tensión de compresión justamente debajo de la columna, ¿no? Y posiblemente, en el lado opuesto de esta zapata esquinera, se levante y, por lo tanto, no va a haber contacto con el suelo de fundación. Lo que voy a mostrarles a continuación, en una imagen sumamente interesante, que es lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Volviendo a nuestro modelo, voy a ver en planta, view, planta, voy a ver en kilogramos, centímetro, y verifico las tensiones en el suelo, pero en servicio, pero en servicio. Y nos vamos a acercar justamente a este sector donde yo tengo la fundación, que era una esquinera. Tengo una tensión de compresión, fíjense, de 3.5, de 3.5 kilogramos centímetro cuadrado aproximadamente, y en el lado opuesto tenemos una atracción de menos 0.55. Acá tenemos un sigma máximo de 3.5 kilogramos centímetro cuadrado, pero a compresión, ¿no? Y acá prácticamente menos 0.5 kilogramos centímetro cuadrado de tracción. Y obviamente se da esa situación porque no existen vigas de equilibrio, lo que habíamos comentado días pasados, la famosa viga de equilibrio, que en otras palabras no está siendo más que compensar ese diagrama que se genera cuando éstas no existen, vigas de equilibrio. Bien, volviendo a nuestro modelo, vamos a ir mejorando esta modelación a partir de un criterio siguiente. Voy a empezar a definir mis vigas de equilibrio. Fíjense, acá tengo una viga de equilibrio. Mínimamente esta viga de equilibrio debería ser el peralte de esta fundación, ¿no? Mínimamente debe ser el peralte. Entonces, nosotros habíamos empezado a partir del punzonamiento en una viga de 30 por 50. El ancho mínimo estructural de un elemento, por norma, sabemos muy bien, este ancho es 25 centímetros. Pero cuando son vigas de equilibrio, los momentos negativos que aparecen en el elemento, es decir, nos va a exigir armadura superior, son importantes, son fuertes en magnitud. Por lo tanto, prefiero y recomiendo utilizar 30, 35, 40, dependiendo de la magnitud del momento. Eso ya vamos a ver más adelante cuando tengamos ya la modelación. Vamos a empezar con unas vigas de equilibrio. Esta forma de nomenclatura me parece adecuada, de 30 por 50. Esa va a ser mi dimensión de las vigas de equilibrio. La viga de equilibrio siempre conecta una fundación con columna excéntrica a otra excéntrica o a otra centrada, ¿no? Basta que exista esta condición, ya se genera una viga de equilibrio. Por lo tanto, con esta apreciación, vamos a empezar a definir nuestras vigas de equilibrio. Volvemos al programa. Voy a grabar Save As como séptimo modelo. Edificio. Loza plana. Vigas de equilibrio. Van a ver qué fantástico es el SAP cuando empezamos a modelar de esta manera las fundaciones. Ad new, concreto, viga de equilibrio de 30 por 50. Y le vamos a dar un color. Quiero ver, quizás con este, para que resalte, viga, elemento BIM. Voy a colocar, si quiero refuerzo, cortante torsión, y ahí está, ¿no? Ok, ok. Voy a empezar a enlazar con este elemento todo lugar donde yo requiera las famosas vigas de equilibrio. ¿Y qué habíamos comentado? Que justamente en esta fundación esquinera yo necesito colocar una viga de... Voy a cambiar el color para que sea visible de mejor manera. Voy a usar amarillo. Me parece mucho mejor. Ahí está, el color amarillo. Ahí están las vigas de equilibrio. Entre estos dos elementos también tiene que venir una viga de equilibrio. Entre este elemento otra viga de equilibrio. De aquí para acá otra viga de equilibrio. De acá para acá otra viga de equilibrio. Viga de equilibrio. Viga de equilibrio. Entre este elemento otra viga de equilibrio puede ser. Aquí voy a generar otras vigas de equilibrio. Entre estos también voy a generar una viga de equilibrio. Es recomendable que las fundaciones esquineras se conecten de esa manera. Miren, ahí está. Ya estoy con todos los elementos que corresponden a las vigas de equilibrio. Es decir, fíjense. Muy claro, ¿no? Bueno, esta fundación que es esquinera con la columna en este sector tiene que equilibrarse sí o sí con esta viga de equilibrio, si quieren, uno, y esta otra viga de equilibrio, dos. O, o, ¿sí? Puedo utilizar un elemento diagonal que reemplace esas dos vigas de equilibrio. Es válida también esta modelación. Simplemente a manera de enriquecernos más con algunos criterios. Ahora, lo mismo sucede con estas fundaciones. Acá teníamos una fundación con la columna central, recuerdan bien, 35 por 35, y aquí también tenemos una columna de 35 por 35, pero esta es excéntrica. Entonces me genera mayor compresión acá y posiblemente se levante o la tensión sea cero en el sector opuesto. Por lo tanto, tiene que venir una viga de equilibrio. Tiene que venir sí o sí una viga de equilibrio, ¿no? Que va a soportar un fuerte momento flector. Y de esa manera voy a tratar de compensar las tensiones en las fundaciones que estamos en este momento analizando. Ahora, debo enlazar con vigas de arriostre. Tiene que haber vigas de arriostre. Es por eso que si bien aquí no se necesita, estas deben ser de enlace para que todas las fundaciones trabajen de mejor manera. Y por lo tanto, esta misma viga puede tener un solo peralde. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? De que aquí yo tengo viga de equilibrio, en cambio, esta va a ser simplemente una viga de arriostre. Porque entre estas dos fundaciones no hay una descompensación de tensiones y por lo tanto no va a resistir el momento flector. Entonces, el concepto de una viga de arriostre es mantener constante la separación de estas dos columnas. Esa es su razón de ser de una viga de arriostre. A diferencia de una viga de equilibrio, una viga centradora o una viga de compensación. Esos tres nombres normalmente usamos en nuestro medio. La viga de arriostre se diseña a tracción y compresión. Este criterio voy a dejarlo para más adelante. Ahora sí. Estamos enlazando a través de vigas de arriostre en ambas direcciones. Por lo tanto, voy a colocar otras vigas de arriostre para acá. ¿Sí? Otra viga de arriostre por acá. Y entre este elemento que está totalmente descompensado, porque recuerden bien, queridos colegas, yo tenía acá una columna, justamente ahí está el nodo, y la otra columna acá. Entonces generada una zapata combinada, pero excéntrica, ¿no? Y por lo tanto, su diagrama de tensiones podría ser de esa manera. Si ustedes prefieren ver de esa forma, ¿no? Y voy a tratar de compensar este diagrama con vigas de equilibrio. Tienen que venir vigas de equilibrio. Una forma es colocar a partir de aquí, voy a escoger perpendicular, si gustan, ahí, y otra por acá. Pero, recuerden bien que hicimos la anterior vez, no hay fusión de esta viga de equilibrio. Aquí sí hay fusión, pero acá no hay fusión, no hay conexión. Por lo tanto, no hay transferencia de esfuerzos. ¿Qué vamos a hacer? Voy a discretizar con los elementos nulos, que ayudan bastante bien el momento de generar, por ejemplo, esto, ¿no? No vamos a discretizar. Siempre es recomendable dividir en triángulos, ¿no? Ahí está. Ahí está. Selecciono el elemento. Lo mismo acá. Selecciono, selecciono el elemento. Editar, editar áreas, dividir áreas con la cuarta opción, aplicar close. Y ya se me ha generado un nudo. Entonces, ahora sí hay transferencia, ahora sí hay transferencia. Después voy a borrar esos elementos. Y vuelvo a analizar la estructura. Grabo. Análisis. Gran análisis. Corre todo. Y voy a verificar, por ejemplo, acá, ¿qué sucede? Acá teníamos en compresión, en kilogramos, centímetro cuadrado, en servicio, alrededor de 3.5. Y ahora tenemos 2.77 kilogramos, ¿no? De 3.5 hemos bajado a 2.77 kilogramos, y en el lado opuesto teníamos tracción, es decir, el suelo se levantaba. Y en este momento tenemos 1.7 kilogramos, centímetro cuadrado. ¿Qué corresponde? ¿Qué corresponde? Nosotros debemos tener en la mayoría de las solicitaciones o de las reacciones o tecciones en el suelo, si vuelvo a hacer un chequeo, en servicio, vuelvo a repetir, acá, 1.29, estoy muy bien, 1.40, y en este extremo opuesto 1.23. Acá nos falta todavía una viga de arriostra, aquí no hay nada que equilibrar. Voy a liberar de aquí, ortogonal, pero este no es un elemento nulo, es un elemento viga de arriostra, viga de equilibrio. Entonces, frame, voy a asignar a este elemento, asignar frame, frame, la famosa viga de equilibrio. Y luego vamos a colocar sus nombres correspondientes, ¿no? Lo mismo acá, de este nudo, ortogonal, asignar frame, frame, viga de equilibrio. Sabemos que no es una viga de equilibrio. Ahora, voy a discretizar, me voy a ir al elemento nulo, genero uno acá y otro. Fíjense, se generan triángulos, traten siempre lo posible de triángulos. Y acá no necesito más que este elemento nulo. Selecciono el elemento, la barra nula, acá el elemento, las dos barras nulas, editar, editar áreas, divide áreas, aplicar close. Voy a hacer una vista, perdón, global de la estructura. Rápidamente, selecciono, selecciono por propiedad, frame, todos los elementos nulos, close. Selecciono, selecciono por propiedad, frame, elementos nulos, y los bosch, ya está. Vuelvo a analizar. Voy a acercarme en este sector. Voy a pedirle al programa que me muestre las tensiones en el suelo en servicio. Y ahí estoy ya con una tensión uniforme prácticamente de 1.26 menor a 1.5. Fíjense, menor a 1.5. Estamos uniformizando las tensiones y todo, trabaja muy bien. Voy a hacer 3D, una pista, límite 0. Solo quiero ver fundaciones. Me voy a acercar a mi modelito. Y voy a pedirle al programa que me muestre en diseño el momento en los elementos. Fíjense, ya tengo acá un momento en estos elementos, vigas de equilibrio, pero voy a cambiar a unidades. Kilonewton, metro, 313, por ejemplo, 370 y 362. ¿Qué quiere decir? Es decir, que el momento en esta viga, yo tengo una viga de equilibrio de 30 por 50, está exigiéndome un momento, ¿sí? Momento último de 363 kilonewton, metro. Esta viga de 30 por 50 no resiste cualquier momento. No podemos colocar cualquier armadura. Tiene que ser lo que limita la deformación de la fibra inferior traccionada del 5 por 1000. Entonces, por lo tanto, hay que calcular el máximo momento que resiste. Si este momento excede la capacidad de la pieza, tengo que incrementar, perante, quién sabe, a 30 por 60. Pero eso viene después de un análisis. En este momento todavía estamos viendo no más fundaciones. ¿Qué hemos logrado en la fundación? Fíjense qué maravilla las vigas de equilibrio, ¿no? Están exigiendo los... Nos están exigiendo momentos importantes. Y miren, este detalle interesante. Estas son las famosas vigas de arriostre. No van a trabajar a esfuerzos flexores. No va a haber momento. Pero sí va a haber el diseño, atracción y compresión. Eso vamos a ver en un capítulo aparte solamente para este tema. Entonces, por eso es que no se ven solicitaciones. Los demás, fíjense, son los recursos que tienen que haber. Ahora, ¿qué hemos logrado en este lugar que teníamos zapatas excéntricas? Tanto una combinada como estas dos esquineras. Verificaremos las tensiones. Vuelvo a cambiar las unidades en kilogramos centímetros, porque en nuestro país trabajan las tensiones con estas unidades normalmente, no todos, pero sí la mayoría. Voy a ver la reacción en servicio en el suelo. Acá tenemos un sigma todavía importante de 273. Acá tenemos un sigma de 250. Entonces, vamos a hacer una modificación. Yo les planteo lo siguiente. Voy a borrar, ¿sí? Voy a borrar, voy a grabar safe as como octavo modelo, ¿sí? Octavo modelo, octavo modelo, vigas de equilibrio y cimentación corrida. Me voy a, o voy a eliminar todo lo que está aquí. Todo lo que está aquí, acá, todo esto, ya no va a existir ninguno de estos elementos. Pero sí van a existir las columnas. 3D, View, Show All, Limits, todo, aplicar Close. Voy a plantear lo siguiente. Grabo, vuelvo a mi modelo inicial de AutoCAD. En el AutoCAD nosotros teníamos esta propuesta de fundaciones. Voy a hacer una pista, voy a hacer una lista, y voy a fundir todo esto en un solo elemento que va a ser una zapata corrida, ¿sí? Entonces, mi línea empieza acá, mi línea empieza acá, ¿sí? Voy a hacer línea hasta aquí, 5 metros. Esta va a ser mi fundación. Extend, voy a extender ese elemento. Voy a hacer un offset a 2.5. Ahí. Y se va a generar lo que estamos viendo en este momento. Y de acá, me voy a subir 1.5 hasta cortar de esa manera. Esta fundación ya no va a haber, esta otra tampoco va a existir, y vamos a generar lo que está viendo. Ahí está. Pero estos elementos línea no sirven. Yo tengo que generarme un 3D Face. Un 3D Face de acá, para aquí, cierro acá, y termina ahí. Enter. Lo mismo, 3D Face, para aquí. Y finalmente, otro 3D Face. Ahí. Entonces, las líneas auxiliares las voy a borrar. Las líneas auxiliares las voy a borrar. Puedo ir seleccionando para encontrar algún elemento que no corresponda. Borro. Todo tiene que ser un 3D Face. Las otras líneas también no las va a reconocer el programa, ¿no? Ahí está. Entonces, voy a llevar lo que corresponde solo a esta fundación corrida. Save As en DXF. Y va a ser geometría, fundación, corrida. Borro todo lo demás, lo que no necesito. Pongo en 3D, para revisar cómo está quedando. Perfecto. Esto voy a importar, cierro, no. Vuelvo al programa. Voy a importar, file. Cambio unidades siempre con mis unidades originales. File, importar, AutoCAD, XF, file. Fundación, corrida. Fundación, corrida. Open. Shells. Ok. Ahí está nuestra fundación ahora. Todos estos elementos. He decidido hacerlo de esa manera. Voy a seleccionar todo esto. Voy a asignar. Área, sección. Lo que corresponde fundación aislada. Aplicar, close. Ahí está. Voy a discretizar todos estos elementos. Editar, editar, editar áreas, dividir de áreas. Por ejemplo, en 8x8. Ahí está. Todo 8x8. Acá no hay ningún problema en la fusión, pero aquí sí. Entonces, nos vamos a volver a ayudar. Y quiero una vista en planta que es más cómoda. En este caso, ¿sí? Para generar estas ayuditas. Elemento nulo, de acá para acá. Y de aquí para aquí. El otro, igual no ha coincidido con un nudo. Me genero, a través de esta discretización, unos nudos adicionales interesantes. Y, en este caso, es igual a la situación. Me genero un nudo adicional para la fusión. Ahí está. Seleccionamos todo esto. Nos vamos al otro elemento. Editar, editar áreas, divide áreas, con la opción que divida los elementos. Y ahí está dividido, ¿no? Voy a seleccionar ahora, para borrar los elementos, ayuda. En nulo, seleccione el plus. Y ahora, voy a colocar las vigas de equilibrio. Define, viga de equilibrio, de aquí para acá. Voy a colocar una viga de arrioche de aquí para acá. Una viga de equilibrio de aquí para acá. Y voy a colocar más vigas de equilibrio aquí. Ortogonal, me ayuda en ortogonal, acá. Me voy a ayudar de otra viga de equilibrio para acá. Por ejemplo, ¿no? Y vamos a discretizar donde necesito. Justamente, en estos dos elementos, vuelvo a seleccionar una línea nula. Y dividimos de esa manera, ¿no? Acá lo mismo. Ya está. Seleccionamos todo esto. Seleccionamos todo esto. Editar, editar áreas, divide áreas, con la cuarta opción. Y simplemente selecciono, selecciono por propiedad. Frame. Miren qué sencillo este procedimiento. Y simplemente ya hemos discretizado. Ahora, vamos evaluando. Vuelvo a definir. Balasto. Kilogramo, centímetro. Selecciono todo. Asignar área, área, área springs. Dijimos 0.75, pero ojo, es kilogramos, centímetro. Selecciono todo. Asignar área, área springs. 0.75, y selecciono todo. Asignar, joint, restricciones, traslación de X y E. Ahora sí, mi fundación, con seguridad, que ha mejorado. Voy a ver una vista extruida. Y hemos creado una fundación que sea corrida por más de dos columnas, ¿no? Enlazada a través de vigas de equilibrio, porque la excentricidad se mantiene. La excentricidad se mantiene. La excentricidad se mantiene. Aquí están las cargas. Y me están generando con seguridad un diagrama de esta forma. Y estas vigas de equilibrio van a tratar de compensar este diagrama y posiblemente se genere algo de esta forma. ¿No? Eso es lo que se quiere. Eso es lo que se quiere. Por lo tanto, por lo tanto, ahora voy a hacer mi segunda corrida. Ya con estas nuevas dimensiones. Miren qué potente programa, como muchos otros, con seguridad. Pero también que es un muy buen programa de análisis de diseño estructural. Vamos a hacer el análisis. Vamos a ver las tensiones. Presión, servicio, aplicar, close. En la parte de las fundaciones que estaban acá, tenemos prácticamente 1.30, 1.27. Habíamos logrado uniformizar muy bien. En este sector tenemos 1.1. Acá tenemos 1.25. Estamos muy bien. Y en este sector crítico estamos con 1.89. Y en el opuesto estamos con 1.30. 1.89, 1.30. Acá veremos cómo vamos. Vamos a volver a pedirle que nos dé el diagrama. Ahí está, 1.53. Entonces, ya hemos mejorado bastante estas condiciones. Vamos a ver ahora. Limits. Cero. Quiero ver el momento que está solicitando a estos elementos que son las vigas de equilibrio. Tengo que verificar estos valores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos momentos de 280. Acá tenemos un momento de 400. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, esta viga de 30 por 50 posiblemente no resista este momento. Yo puedo reemplazar esta viga de equilibrio una sola, ¿sí? Que está muy solicitada por otras dos vigas que traten de compensar y reducir este momento último de 400, por ejemplo, kilonewton metro. Voy a distribuir estos otros dos elementos. Y eso me va a dar una mejor armadura y obviamente un mejor comportamiento. Esa sería una de las condiciones, ¿no? Una de las condiciones para incrementar. Y vamos a hacer ese pequeño trabajo, ¿ok? Voy a borrar, voy a colocar la viga de equilibrio, voy a colocar la viga de equilibrio, ahí. Y otra viga, vamos a ver en planta, para que sea mucho más fácil colocar. Vamos a colocar de esta manera. De aquí a este nudo y de acá, ahí. Voy a otra vez generar una discretización, editar, editar áreas, dividir áreas, aplicar close. Y estos elementos ya no son nulos, pero igual los voy a borrar porque ya no requiero. Y otra vez 3D. Voy a hacer mi análisis de la estructura. Y ahora voy a ver los momentos. Llegaban a 400 kilonewton metro. Entonces, nosotros queremos ver ahora en kilonewton metro si hubiera o no disminuido las solicitaciones en esta viga. Y fíjense, 285 y 262. Entonces, posiblemente la viga de 30 por 50 sea suficiente para ese momento. Lo debo repetir, la solicitación a condición de una viga 30 por 50, 30 por 40, 30 por 60, tiene un límite, y ese es el límite que nosotros debemos imponer según las condiciones de diseñación del Código ACI, nuestra norma boliviana. Entonces, de esa manera yo reduzco las solicitaciones en las vigas de equilibrio. Finalmente, a partir ya de todo este criterio de colocar las famosas vigas de equilibrio que fundamentalmente se nos presentan cuando se tienen zapatas excéntricas, voy a chequear la presión de reacción en el suelo por las fundaciones. Entonces, estamos muy bien, trabajamos muy bien, hay tensiones muy interesantes que están dentro de las permisibles. Y ahora, vamos a ver el momento que se genera en estas fundaciones. Cambio las unidades porque vamos a diseñar en algún, a continuación, estas fundaciones. Quiero ver cuánto en ese diseño, momento 1-1, debe existir esa fundación. Entonces, estamos hablando de aproximadamente fundaciones con 220 kilonewtonmetro para 50 centímetros. Eso consume armadura importante, fíjense, voy a diseñar el refuerzo para mi fundación. Atiendan, por favor, esto es interesante, la potencia de esa. Define, sección, área, sección, fundación aislada, modify, 50-50, y aquí decimos parámetros de diseño. Material, material, acero 500 en dos direcciones, y normalmente vamos a asumir el recubrimiento 0.08, u 8 centímetros, 0.08, en ambas direcciones, y así nos evitamos problemas de que cuál barra va abajo, cuál barra va encima, y en obra normalmente no podemos controlar eso. Entonces, aplicar, ok, voy a revisar en kilogramo centímetro, que no haya error, define, sección, área, sección, fundación aislada, modify, 50-50, estamos en centímetros, por lo tanto debe ser 8-8. Material de refuerzo de la barra, aquí está claro, ¿no? A 0.500 a flex o compresión, ¿no? Ese refuerzo debe utilizar para diseñar la armadura en estas fundaciones. Vuelvo a hacer el análisis en este sector, ¿no? Habíamos tenido un momento muy fuerte, más de 200 kNm, pero ahora, ¿cuánto de armadura está exigiendo en las fundaciones? Pues empezamos a calcular, ya una vez verificado, shells, diseño, concrete design, armadura principal, quiero ver la armadura en la base de mi fundación, aplicar cross, y en este momento estoy hablando prácticamente de 16 centímetros cuadrados de armadura, 16 centímetros cuadrados, ¿no? Estamos hablando de 8 barras, prácticamente casi cada 10 centímetros, y eso es una cuantía fuerte, una cuantía de fundación en nuestro medio, la cuantía de armadura en zapatas, ¿sí? En zapatas, debe ser menor o igual a 40 kilos por metro cúbico. Las cuantías también indirectamente nos gobiernan si nuestro diseño está racionalmente bien, ¿no? Una cuantía exagerada está diciendo de que no estamos considerando buen espesor. Por lo tanto, mi fundación voy a incrementarla en 10 centímetros, voy a liberar esto, define, área, sección, todas mis fundaciones de 50, ahora van a ser de 60 centímetros, 60 y 60, y por tanto, mis vigas de equilibrio voy a recomendar también, define, sección, frame, vigas de equilibrio, modify, que cambien a 30 por 60, no se olvide que es 9 divididos de 6 niveles, ¿no? Por lo tanto, aplicar, ¿ok? Hemos rigidizado bastante las fundaciones y ahora voy a volver a analizar la estructura, este modelo voy a compartirlo con ustedes, ¿sí? Para que echen un vistazo y eso nos ayuda bastante además a comprender de todo lo que estamos haciendo. Voy a ver las tensiones en el suelo en servicio a aplicar close y fíjense con seguridad que nuestras tensiones están mucho mejor con 1, 3. ¿Qué pasa con los refuerzos de esta fundación? Por ejemplo, miren, voy a pedir al programa que diseñe la armadura principal en la dirección 1 en la base. Quiero ver, ahora estamos con una armadura de 11 centímetros cuadrados prácticamente en el borde exterior de la columna. No se olviden que yo debo revisar aquí, ¿no? Aquí tengo 11 centímetros cuadrados por cada metro, es decir, puede ser 5 fines 16, o sea, fines 16 cada 20. Ah, esta es una cuantía más racional, un refuerzo importante, pero racional dentro de las cuantías que utilizamos en los remedios. Con seguridad que viendo este video, queridos colegas, van a surgir algunas interrogantes, algunos puntuales que debemos aclarar y estamos dispuestos a partir de que ustedes puedan ver este video satisfacer esas cuestiones que vayan a hacer en las siguientes horas. Muchas gracias.